¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Les cuento que yo estoy muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video del día de hoy me encuentro de nuevo con el Mosca. Ya muchos de ustedes lo conocen. Yo soy como el papá del Mosca. Entonces, lo que vamos a hacer en el video del día de hoy es que lo voy a entrenar un rato, lo voy a poner trucos muy 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 difíciles y vamos a ver cuál es capaz de hacer y cuál no. La verdad, está teniendo un proceso muy ligero, está aprendiendo muy rápido. El pelado tiene el don, pues esperemos que le vaya muy bien en la vía, que progrese rapidito. Entonces, pille, por acá vamos ya, yendo para la pista. Estamos arreglando mi bicicla, pero pues al final decimos no arreglarla, pues mejor vinimos a hacer el VI. Por acá ya estamos llegando a la pista. Espero que se queden hasta el final del video y le dejen un like. ¡Hey, parceros! Yo soy el Mosca, y para este video vengo más loco que siempre, ya saben pues. ¡Hey! Bueno, parceros, este es el primer truco que le voy a poner al Mosca. Vamos a comenzar un poquito suave y después ya la vamos subiendo nivel, pillen pues. Ay, bueno parceros, pillen pues para cada truco que yo le ponga, le voy a dar tres oportunidades, si él es capaz de hacerla le doy un beso y si no también, ya saben pues la re buena. Mosca, si quieres un beso mío, por cada truco que haga. ¡Pero lo voy a hacer todos para ganarme sus besitos! Ay, bueno, entonces como él dijo que si quería un beso mío, entonces le vamos a dar un beso por cada truco que él haga. ¡Pendientes pues! ¡Ay, lo hizo! ¡Ay, lo hizo! ¡Primer intento! ¡Ay! ¡Oh, remelo pa! ¡Venga, ponerme un beso! ¡El beso pues mi amor! Ay, no mentiras, pillen lo del beso. Obviamente es mentiras porque pues sí saben, nosotros no somos ningunos gays como para darnos besos. Pero entonces, ¡guau! La vida es un banano. Vamos a seguir con el video. Hizo el primer truco, el primer intento. Primer truco, primer intento, entonces va a tocar es como subir Lenny o alguien a eso. ¿Qué? ¿Qué dice usted, socio? ¡Ya, bro! ¿Más nivel? Un poquito más duro y tú, un poquito más... Va, le vamos a dar un poquito más duro pues. ¡Más duro! Ey, bueno, parceros, ya vamos con el segundo truco y pillen pues, le vamos a subir más nivel. ¡Gracias! 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 ¡Qué limanes! ¡Gracias! ¡Primer intento! ¡Es que esta es de regresia! Lógicamente lo que te pasa es que los pies son los dos ¡Ay! ¡Golta! ¡Va! ¡Muy tonto! ¡Ay! 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 ¿Qué dicen? Le damos otro intento al moscalo como está ahí muy... ¡Está muriendo el moscalo! ¡No! ¡El viento me tumbó huevos! ¡Ah! Una mosca... El viento se lo llevó... Como le coló la cicla... Otro intento puesto al mosca... ¡Sí señor! ¡Ya! 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 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo sabía que en este yo lo sacaba... Así es... ¡Ay! Bueno parceros... Ya para terminar le vamos a poner el último truco... En este le vamos a tirar muy muy duro... Entonces va... Las mejores energías... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esas son las consecuencias de no ser tan aragán. ¿Cuántos pajazos al día? Bro, usted tiene que tirar pa cada minuto. ¿Volvese a aragán o qué? ¿Volvese a aragán? Bueno, ya saben, tomen el consejo del mosca. Bueno, parceros, hasta acá llega el video del día de hoy. Si ustedes quieren que yo le ponga trucos a otra persona, me lo dejan saber en los comentarios y voy a hacer el video de una. Ya saben, pues déjenle un like, suscríbanse y compartan las mejores energías. Ey, ya saben que si no le dejan el like, lo voy a ir a matar, pa, porque esto está re bomba. Todos los videos de él son bombas, bombas. ¡Pero eso! Así quedó la bomba. Así la bomba son, así. ¡Juncina! ¡Juncina! ¡Juncina!